El tiempo no perdona y tal vez esta situación por la que has atravesado de esta enfermedad del cáncer y todo, se acercan fechas importantes, emotivas, tal vez te gustaría poder dar tu acercamiento con Marjorie para poder convivir con tu hijo, a lo mejor dejar un poquito el orgullo o no sé. Pero es que es una pregunta recurrente, mi amor, es una pregunta recurrente. No sabemos, pero Marjorie ha dicho que sí está dispuesto a este acercamiento. Pero yo se los he dicho, ¿cuál tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿10 años más? ¿15 años más? O sea, no me hagan preguntas que la verdad que yo creo que no tienen sentido, porque primero el tiempo al tiempo, ¿cuál tiempo? Puede ser una semana, puede ser 10 años o 20 años más. Entonces, el tiempo al tiempo es que tú ya perdiste esa paciencia de esperar a que ella acepte tu momento. No, 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 que sea cuando tenga que ser, ¿entiendes? Cuando ella se sienta preparada, me imagino que debe estar acomodando algunas cosas en su alma, en su cabeza, en sus sentimientos, ¿no? Es algo que es inevitable, es algo que se va a dar, pero pues... Porque el bebé crece, Julián, y ya llega el momento en que te va a desconocer por completo y sería una tristeza. No, como, ¿cómo que va a llegar el momento? ¿Tú crees que me conoce? No, no. Entonces, ¿cómo que va a llegar el momento? No, no, no de tu parte, sino a lo mejor de él, por no tener ese contacto. Claro, claro que no me conoce. Sí, sí. No me ha visto. ¿Le mandaría un mensaje por medio de las cámaras? No, no, no. ¿A quién? ¿A tu hijo? Porque tú estás hablando de la avería. Ya hay muchos mensajes, no me van a hacer otros mensajes y yo estoy en la mejor disposición. Y yo cuando esté con él, que sé que voy a estar con él y que es inevitable, pues tendré mis conversaciones privadas con él. ¿Qué reflexión de vida te deja esto, Julio? Porque al final, bueno, te llega el cáncer en la mejor etapa de tu carrera, con muchos proyectos. Estás en Miami, en México. Pero al final, este tipo de enfermedad te hace reflexionar. ¿Qué tanto valoraste y qué tanto has cambiado tu estilo de vida para no, digamos, desperdiciar? No, valorar todo, valorar los tiempos, valorar a la gente que quiere, valorar a la gente que ama, dedicarle tiempo a las cosas que en realidad hacen sentido, preocuparse quizás mucho menos por cosas que no tienen sentido y vivir la vida en paz. Ustedes saben que yo soy un hombre de paz y pues ahora con más razón vivo con más paz. Julio, tú estuviste conduciendo, tú estuviste conduciendo, siéntese quien pueda. ¿Esta parte en algún momento crees que igual ha influido en tu estado de salud, el guardarte todo esto es que te ha lastimado y que sabemos? Yo creo que sí, yo creo que la doctora también puede ayudarnos en eso, pero yo creo que esas cosas cuando uno se las queda, pues las consecuencias pueden llegar a ser fatales, ¿no? Y de alguna manera yo no creo que me quedé con mucho, porque ustedes saben, la lucha mía y si había que llorar, se lloraba, y si había que luchar, se luchaba. Y fui criticado muchísimas veces por llorar, pero igual hay cosas que se quedan por dentro. Pero sí, doctora, yo creo que cuando uno se queda, cuando uno se queda, cuando uno se puede. Julián. Científicamente no se ha comprobado, pero sí hay muchas teorías de esto. Julián, tú estuviste en la mesa caliente conduciendo ayer, Mirka de Llanos vino a México y se armó un zafarrancho porque no quiso, pues, atender a la prensa, dar declaraciones. ¿Qué puedes pensar de ese tipo de situaciones? ¿Tú también que te estuviste dedicando al chisme? ¿Al chisme? ¿Al chisme? ¿Al chisme? Siéntese. Bueno, te dedicas a prensa. ¿Qué opinas si nos llamaron manzanas podridas a los reporteros, Julián? Bueno, mira, yo no te puedo hablar por quien es Mirka. Yo no te puedo hablar por ella primero porque ella tendrá sus razones, ¿tú entiendes? Yo te puedo hablar por mí. Primero que nunca me he dedicado al chisme, sí me gusta el chisme. Yo los veo a todos y los sigo a todos, me encanta el chisme. Pero siéntese que en Puebla es un programa de entretenimiento, no es de chisme. Igual se toca como se tiene que tocar, pero es un programa de chisme. Y en cuanto al tema de Mirka, pues ella tendrá sus motivos, no sé. Quizás, no sé, no quería, no estaba de ánimo, no uno siempre está de ánimo, ¿no? Pero yo te puedo hablar por mí, yo siempre me paro y aquí estoy, como siempre. Oye, ¿cómo ves tus chismes desde fuera, Julián? ¿Cómo ves de repente todos esos chismarajos que hay y tus notas cuando prendes la tele y ves las redes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué pasa? ¿Te enojas con la prensa? No, ¿cuándo me he enojado yo con la prensa? No te pregunto. No, 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 no. Cuando es algo injusto, sí, igual me da un poquito de sentimiento, ¿no? No es que me enoje porque sé que es el trabajo de ustedes. Siempre lo he respetado. Yo creo que son parte esencial en mi carrera. O sea, si no fuera por la prensa mi carrera y la de cualquier artista no sería, ¿no? Hay chismes y chismes, hay prensa y prensa, pero bueno, es parte del juego y yo, pues, he sabido de alguna manera, pues, tenía una muy buena relación con todos ustedes.